Hoy chicos os voy a explicar o vamos a intentar averiguar cómo podemos eliminar la pestañita de otros cuando conectamos nuestro dispositivo a iCloud Y es que chicos me preguntáis muchísimo cómo podemos hacer esto, eliminar los datos que tenemos en ese apartado en otros Y es que no es nada fácil, he intentado evitar un poquito este vídeo para investigar un poquillo Porque la verdad que no es nada fácil ya que el apartado de otros engloba muchas cosas ¿Cosas como qué? Pues cosas como los ajustes de iOS que tenemos guardados, archivos de caché de aplicaciones, cookies, archivos temporales, datos de Siri, de VoiceOver, datos del sistema Los ajustes de Safari por ejemplo, incluye datos que realmente no tienen una función específica y por eso se meten en otros Es algo un poco difícil así que vamos a intentar eliminar estos datos El paso número uno por supuesto nos conectamos a iTunes, bueno conectamos nuestro dispositivo a nuestro ordenador, nos conectamos a iTunes Y hacemos una copia de seguridad, fundamental siempre la copia de seguridad por si algo sale mal o incluso lo que vamos a hacer que es restaurar nuestro dispositivo Después poder incluir la copia de seguridad y tener de nuevo nuestros datos El segundo paso es borrar los ajustes ya que dentro de estos ajustes, dentro de todo el contenido de nuestro dispositivo Es donde están almacenados todo este caché de las aplicaciones, todos los ajustes del dispositivo y que están englobados en otros Así que lo que vamos a hacer es nos vamos a ir a los ajustes, nos vamos a ir a general y abajo de todo hay una opción que se llama reestablecer En este caso nosotros vamos a elegir la opción de borrar contenidos y ajustes Antes haced la copia de seguridad chicos por favor Nos dirá que si estamos seguros tendremos que poner nuestra contraseña y vamos a darle a todo a que si Una vez ya se borren todos nuestros datos procederemos a la configuración inicial de nuestro iPhone como si lo hubiésemos comprado Y lo único que tenemos que hacer es avanzar hasta la opción de copia de seguridad Que en ese momento vamos a elegir la opción de iTunes, vamos a conectarlo a nuestro ordenador Y vamos a entrar en iTunes para restaurar nuestra copia de seguridad que hemos hecho con anterioridad chicos Yo os recomiendo que no la hagáis en iCloud, que la hagáis en el propio ordenador, la copia de seguridad Ya que ahora es el momento de insertar esta copia de seguridad en nuestro dispositivo Una vez ya tengamos la copia de seguridad ya podremos volver a conectarlo a iTunes y ver si el espacio que teníamos en otros se ha reducido o no Lo más probable es que si se haya reducido pero no totalmente porque hay otras maneras de poder recuperar este espacio A veces este espacio de otros es cubierto por algunas aplicaciones, por fotos o vídeos de aplicaciones de mensajería Así que chicos si tenéis WhatsApp o incluso aplicaciones como Skype que hayan almacenado datos Intentad entrar en esas aplicaciones y borrar algunas fotos o algunos vídeos que tengáis ahí También hay aplicaciones que almacenan su caché, su historial de navegación incluso en Safari Una buena opción es ir a Safari y borrar los datos y ajustes de navegación Es muy sencillo el historial de toda la vida, lo podéis borrar a ver si también esto es una ayuda Podéis borrar y volver a instalar aplicaciones como Facebook, Instagram, Whatsapp Ya que normalmente de la misma manera almacenan caché como os decía Así que chicos esto es todo, sé que es un proceso un poco tedioso Pero yo creo que es la única manera que existe para borrar y liberar todo este almacenamiento que tenemos en otros Que es la verdad un poco confuso Apple debería hacer algo con las nuevas versiones de Mac o con AirS 13 también ayudaría bastante Aún así chicos decidme en los comentarios si os ha ayudado Si no, si tenéis otras alternativas y conocéis otras Porque ayuda muchísimo no solo a mí sino también a toda la comunidad que estamos día a día viendo este canal Y nada, deciros muchísimas gracias chicos Puntúa el vídeo si te ha gustado, si te ha funcionado Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao Chau